Hola. Hola, Pili, ¿cómo estás? Muy bien, Beré. Aunque sea a la distancia, pero qué gusto verte. Sí, igualmente, tanto tiempo, tanto tiempo que no nos veíamos ni platicábamos. Sí, de verdad. Bueno, pues vamos a empezar con este tema. Invité a Pili para que nos platique un poco sobre los talentos y los dones, porque ella es una persona muy talentosa. Y entonces, pues quiero que la conozcan, quiero que platique de lo que ha hecho en su vida. Yo la conocí, somos muy jóvenes en la universidad, y desde ahí ella demostraba sus talentos. A veces no se dejaba convencer y le pedíamos que nos cantara y un poquito a rogar y luego ya como que se convencía y cantaba y nos alejaba. Entonces, bueno, hola, Pili, bienvenida. Gracias, Beré. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, un poco me decías el tema de descubrir los talentos. Yo creo que desde niños medio sabemos qué onda, ¿no? Qué es lo que más nos gustaba hacer de niños, y esos son nuestros talentos, porque es como el origen de todo. Yo desde chiquita me encantaba lo que era la música. Me acuerdo que mi papá tenía una calculadora donde le picabas y sonaban las notas musicales, y yo tocaba canciones ahí, o sea, de que la agarré y empecé a tocar y mi papá así, ¿cómo le haces, no? Entonces me compré... ¿Mandé? Y lírica. Fíjate que sí, como que se me facilitaba poder tocar melodías aún sin tener la teoría de lo que era un instrumento musical, sobre todo lo que eran los teclados, porque ya sabes que ahí están las notas, y yo tocaba así de dedito, que no sabía. Después me llamaba mucho la atención cantar, me di cuenta que era afinada, estuve en secundaria y preparatoria en el colegio, o en el coro de las pisos de mi colegio, y pues dije, bueno, no lo hago tan mal, creo que es un talento que podría aprovechar. Entonces, pues le di por ahí, empecé a tomar clases de canto ya grande, digamos, ya estaba en la universidad, tú te acordarás de todo esto. Después empecé a cantar profesionalmente en un grupo musical también allá en San Luis, y pues de ahí me fui. Y de pronto también empecé a hacer teatro en la prepa, hacían obras de teatro, pues yo era la primera que estaba ahí. Y me di cuenta que también se me facilitaba eso del drama y de pretender que eras alguien más, y me creía la gente. Bueno, eso es lo que me gustó.